En un pueblo andamorazo, vamos a su caña, vamos a recortar y vamos a un sol, porque sabes que te quiero, porque sabes que me quieres y me lo haces, oye, nada. En un pueblo andamorazo, y la banda me acompaña, vamos a estar atiscando, me recuerdan y se desañan, cuando te regales flores, y dijiste que me amabas. En un pueblo andamorazo, y la banda me acompaña, vamos a recortar y 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 vamos a recortar. En un pueblo andamorazo, y la banda me acompaña, vamos a recortar y 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 vamos a recort Y la banda me acompaña Vamos a ver todas sus canciones Que recuerdan la banda de esa noche Dice, cuando te regalen florezco Y dijiste que me amaba La barraza, tuya espieza no No se agarrará mañana Que nos cree Y no sepa, se la banda Dice, cuando te regalas A mis seres, carne y alma Y en la noche venimos a bailar Como los hermanos, se llama el granje Saludimos a mis amigos de Guanajuato Mis amigos de San Luis Potosí Al ritmo de Guapaco, como por él Se nos envía a votar nuestra música Y esto se llama el granje Siganme bailando y esto dice Bopa de Vámonos Vamos a ver todas sus canciones Si me quedan, me quedan, me quedan Quienes al llegar, me quedan Y se va a dar, no es Vas a ver el granje Si me quedan, me quedan, me quedan Y quieres al llegar, me quedan Y se va a dar, no es Vas a ver el granje Vamos a bailar, mi brazo Saca de todo, compadre La novia, la novia, la novia 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 Por allá, por allá Oiga Y esta es el traje Y esta rama Sicarriendo, Pablo de Sena El desplazamiento Si México Así se baila El desplazamiento ¡Gracias! ¡Gracias!